Como bien ha dicho Juan, nombre anónimo, el cual no es su nombre verdadero, él es coleccionista de videojuegos precintados de Game Boy y de Game Boy Advance, si no recuerdo mal, entonces se metió en el tema de Pokémon. Nos envió una serie de vídeos y de fotos. La cosa es que nosotros le dijimos, tanto el chat como yo, le dijimos, no lo compres porque yo no estoy seguro de que estos productos vayan a ser legítimos. Y aún así, con todo y con eso, ¿qué hiciste? Comprar, comprar los tres. Y bueno, pues ahora llega el momento en el que tú los compras. ¿Cuánto dinero pagas por Pokémon Edición Amarilla, Pokémon Cristal y Pokémon Plata? Esos son los tres Pokémon que compro. Pues en total fueron, no recuerdo bien si fueron, dos mil cincuenta o dos mil cien. Pero lo que tengo que decir es que primero de nada, el chaval en el anuncio de Wallapop únicamente tenía uno de los juegos, que es el Pokémon Amarillo. Entonces, yo cuando me interesó por él, el chico dijo, pues oye, tengo también un Plata y tengo un Cristal. Así que quedo con él, quedo con él porque es de Madrid y bueno, es de una zona que me venía bastante bien quedar con él para ver los juegos. En esa primera visita, ya vémosle, no tengo intención de comprar los juegos, sino tengo intención de verlos, sacar fotos, sacar conclusiones con tu directo y con gente que pudiese preguntar que yo conozca. Ya te digo, como soy un novato en ese aspecto, con esos precintos de juegos clásicos, no veo nada raro. Lo único que pude ver y me percaté es que debajo de las esquinas, debajo de la parte del precinto, había alguno que tenía un toque. Para mí eso sí que podía suceder. Luego, pues oye, me dijeron que si el precinto estaba perfecto en una esquina, pues que hubiese un toque por debajo, pues era un poco improbable. Así que, y luego, bueno, lo que estás viendo del Cristal es bastante más cantoso, luego ya se verá, pero yo en esa primera visita no veo nada raro. Y le digo, vale, te los voy a comprar, pero déjame como tres, cuatro días de margen para hacerme la idea que me voy a gastar ese dinero, básicamente. Y a los tres, cuatro días sí que ahí ya vuelvo a quedar con él, le veo en persona y es cuando le hago el pago y ahí sí me llevo ya los tres juegos. Que se los haces como por Paypal, ¿no? Se los pagué por Paypal. Y de hecho, algo curioso es que no tenía la cuenta verificada por Paypal y tuve que hacer tres pagos, uno a él, otro a su madre y otro a su novia. Negocio familiar ahí de presuntas estafitas, ¿no? Entonces, tú te llevas los juegos a casa, pero te vas con la mosca detrás de la oreja con respecto a estos juegos. ¿Cuál es el proceso que te hace estar dudando acerca de la veracidad de estos juegos, sobre todo de estos precintos? Pues yo creo que es más sensación. Es más sensación de que, pese a que el chaval pues era una persona que parecía normal y corriente, un tío majo, amable, al final pues tenía tu opinión y la de otros, que me decían que no te lances a ello. Creo que era una decisión tomada totalmente, una impulsiva, llevada por el FOMO, por las ganas simplemente de tener algo que podías esperar y tenerlo de manera segura. Y nada, y estaba tan, no tan seguro, sino incómodo con la compra que yo me acuerdo que los dejé a la vista todos los días, como pensando, tengo que en algún momento asegurarme de que son precintos o buenos o falsos, pero no puedo quedarme con la duda. Y entonces, y de ahí, pues al siguiente paso, que fue, bueno, verificarlos. Fue contactar con una persona... Aquí llega otro títere, ¿no? Porque tú le vas a comprar los juegos a Fran, Fran Videojuegos. Un grandísimo compra-venta de videojuegos, que aquí le tenemos muchísimo cariño, y tú te pones en contacto con él para comprarle otros juegos precintados. No fue una compra para aprovechar y preguntar por los Pokémon, ¿no? Si no fue una compra que yo quería hacer, sabiendo que Fran era un vendedor profesional, pues, y que seguro que por sus manos habían pasado un montón de juegos, y que podría decirme algo. Entonces, nada, antes de escribirle, le pregunté, antes de ir hacia allí, hacia su casa, le pregunté, podía acercar a unos juegos de Pokémon, y me dijo que sin problema. Llegué allí, le hice la compra, me dio... Miró cada uno de ellos con mucho detalle, y en cada uno tenía, pues, tres o cuatro indicativos de que el precinto era claramente falso. El precinto, ya te dijo, de buenas a primeras, que era total y absolutamente falso. Ni dudó, Fran. No, Fran no dudó. Y, de hecho, olió el precinto. Olió el precinto como perro de presa. Olió el precinto como perro de presa. No es que dijese que fuese falso, sino que dijo, este era un precinto que huele a menos de un año. Y lo dijo así. Como detector de droga en la frontera, no... O sea, están perdiendo tremendísimo perro de presa, realmente. Yo aquí ya me he puesto en contacto con el propio Fran, ¿de acuerdo? Tú ya sabías de esta historia, evidentemente Fran sí que sabía de esta historia, fue él el que me la paso. Y dije, tú ya sabías de esta historia. Entonces, ¿nos podrías hacer un vídeo donde se demuestra por qué estos videojuegos son falsos? Me dijo Fran, a su servicio. Muy buena, Golix. ¿Qué pasa, tío? Mira, yo te voy a dar un poco mi opinión por mi experiencia, ¿vale? Aquí vamos a poner un juego 2001 precintado, o sea, retractilado, y un juego retractilado de Play 4 del 2019, ¿vale? Bueno, para que veáis un poquito el tema de lo que es la calidad de los precintos, ¿vale? Lo que es el plástico. No sé si te das cuenta, y no es por... Bueno, también porque puede ser más antiguo, pero este juego estaba metido dentro de una caja, o sea, por eso se conserva también también. Pero si os dais cuenta, cambia mucho lo que es el precinto. Este precinto es como más translúcido, ¿sabes? Y lo que es la soldadura del plástico no tiene nada que ver una con la otra. Si os fijáis en esta imagen, queda como de puntilla y tal, y queda como muy blanco, ¿lo veis? A diferencia con este, ¿vale? Que no es que esté más sucio, menos sucio, sino que el precinto tiene un poquito más amarillo, ¿ok? Con lo cual uno de ellos ya es directamente el color, pero yo entiendo que si tú no tienes un videojuego del año 2000 en tus manos, evidentemente no puedes saberlo. Pero tened en cuenta eso, ¿eh? El retractilado actual se hace con plástico, parece ser un poquito más fino, ¿eh? Si os fijáis aquí, los Pokémon que hemos estado viendo, la gran mayoría tienen como piquitos para afuera, ¿vale? que son de este estilo. O sea, es un precinto moderno y actual que tendrán, pues no sé, un año, meses, dos años, tres años, ¿vale? Aquí tienes otro cierre, lo que es el retractilado. Aquí ya cierra la V, digamos, esta que hace, porque estos precintos suelen tener tres caras, ¿vale? A veces que tienen cuatro algunos, pero vamos, tienen tres caras, ¿vale? Y luego está el otro con H que lleva una en el medio, ¿ok? Pero es que no tiene nada que ver. Si os fijáis aquí, además, ahí podéis ver cómo ajusta todo el retractilado, ¿vale? La zona línea de apertura, que sí que es cierto que yo he visto juegos precintados, algunos hasta con esta de Nintendo, con un poco de marca aquí, ¿vale? Que puede darse que tenga marca ahí. Es complicado, pero lo he visto, ¿eh? Y que sea completamente original, no sé, a lo mejor antes alguien de precintarlo, lo ha abierto por lo que sea, para meter un manual, para meter un panfleto, para lo que sea, ¿vale? Pero es que se nota muchísimo los juegos que hemos estado viendo. Aparte también, la mayoría tienen roces en las esquinas y no está roto el precinto, ¿sabes? Es curioso. Esto es una cosa por la que, concretamente a Juan, le llamamos la atención. Este plástico está íntegro. Este plástico está cerrado. Ahí tiene daños. Aquí podéis ver que está un poco abierto. ¿Cómo es posible que ese daño haya acabado debajo? Esta esquina tiene un puntazo. Eso es de desgaste, simplemente. El juego está perfecto, está maravilloso, está impoluto. Pero estas esquinas, como bien sabéis, la gente de colección Alenboy o que tiene cajas de cartón, ¿ha pasado alguna vez que hemos visto precintos de época en los cuales está todo perfecto y que por debajo tiene un poco de daño? Pero es muy raro. Para mi opinión lo que son las soldaduras es lo que más me choca de unos y otros. A la hora de comprar un videojuego precintado, las soldaduras, el punto de unión que hace la máquina retractiladora es lo más importante. Y Efra no lo va a explicar. Que los juegos que me han traído estos chavales, ¿vale? Que han pedido dinero por aquí, pues uno para comprarme alguna cosilla y ya de paso traer menos y tal, yo cuando los he verificado, sinceramente, por mi experiencia, son retractilados de ahora. O sea, alguien los ha cogido y los ha retractilado. Y los ha puesto con un plástico pues parecido al de Play 4. Hay una cosa que ha mencionado Fran que son para mí los piquitos, ¿de acuerdo? Que es donde se cierra la soldadura. Lo ha mencionado así un poco de pasada que este juego es de Danico, por cierto. Muchas gracias a Danico por el metraje y muchísimas gracias a Fran evidentemente por el metraje, ¿de acuerdo? Que es la barriguita. Aquí de hecho lo podéis ver. El plástico, como bien sabéis muchos de vosotros, cuando envejece, tiende, tiende a hacerse más pequeño. Haciendo que el juego se comprima, dañando la caja. Por eso muchos coleccionistas para mantener la integridad de la caja lo que suelen hacer es pegarle un corte. Evidentemente es una decisión personal pero para la hora de la conservación del videojuego precintado como podéis ver ambas esquinas están por encima de la parte central del videojuego. Esto es un síntoma claro de envejecimiento del plástico, ¿de acuerdo? Si la esquina termina como si fuera un piquito de nata que termina así como como si hubiera hecho una chupaica en un videojuego antiguo de los años 2000, 2003, 2004 puede que máximo 2005 si tiene ese piquito de nata muy probablemente sea un precintado actual porque las retractiladoras de época lo que hacían era como amasijarlo y dejarlo muy planito. Como veis aquí tiene como un puntazo tiene aquí como una unión donde se ha unido todo el plástico al final pero no te hace el piquito de nata no sobresale en demasía hoy día estas cosas esos retractilados que podemos ver en los juegos de Game Boy que yo sepa no se pueden hacer se imitan o sea hay gente y esto no es coña hay gente que ha sido capaz de envejecer en el plástico y esto no es broma o sea los plásticos los puedes envejecer de manera artificial hay gente que ha sido capaz de hacer el retractilado de tal manera como para que le saca el juego barriguilla hay gente para todo tener mucho cuidado a la hora de comprar videojuegos precintados está el público preguntando sobre si el videojuego en si era falso o era solo el precinto el videojuego no no los juegos son originales los videojuegos son originales en muy buen estado este Pokémon Cristal está nuevo lo que estamos hablando no es que los videojuegos sean falsos estamos hablando de que el precinto es falso si un Pokémon Cristal en perfectísimo estado está por 400 euros por deciros una cifra pero un Pokémon Cristal precintado está por encima de 1000 evidentemente este chico precintó estos juegos con la clara intención de presuntamente estafar con el tema de los precintados tú te pones en contacto con él ¿qué le dices? le llamo no me lo coge y insisto como un par de veces o más como me devuelve la llamada desde otro teléfono móvil simplemente le cuento la historia se queda un poco perplejo pues oye o es muy bueno actuando yo realmente en ese momento al menos me creí esta actuación de que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando de manera muy calmada yo se lo dije que los juegos eran eran precintados el precinto no era original y que por tanto pues bueno no tenía ningún sentido el acuerdo de compraventa que ya habíamos finalizado que se tenía que volver al estado inicial yo con mi dinero y el chico con los juegos yo creo sinceramente que no se lo esperaba por la llamada me dijo que que sí por supuesto que no tenía el dinero ¿no? eso dijo pero que lo consigue y me lo devuelve la llamada acaba yo súper contento y aliviado porque pues al principio se iba a deshacer del trato pero luego resultó que no no es que él no es que él reconociese que los juegos eran representados sino que él él no lo sabía claro exacto pero es que claro su historia no cuadra o sea es que su historia no ha cuadrado en ningún momento con lo cual o sea es que se pilla antes a un mentiroso que un cojo yo no le digo oye tú querías tu dinero de vuelta ¿no? claro yo quería mi dinero de vuelta y de la manera pues más agrave posible ¿no? tú lo que querías era que que fuera como una cagada de estas que son un perfect ¿no? que salga todo limpito no tengas que hacer ningún tú querías tu dinero de vuelta y no querías títeres con nadie más exacto exacto como entiendo que mucha gente que en el trabajo que tiene en reuniones después de las reuniones se hacen actas ¿no? de lo que se ha hablado pues para que todo el mundo lo tenga ahí por escrito y nadie pues se invente cosas y pues exactamente lo que hice es decir yo mandé un mensaje por WhatsApp y le dije oye hemos hablado por aquí por teléfono y se ha quedado en esto 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 y lo otro ¿por qué? porque ha sucedido esto esto y esto yo lo sentía como una manera de defenderme por si algo sucedía o iba a más y el chico nada contesta a las pocas horas dos o tres horas que dice oye no sé si me estás hablando no hemos quedado en eso yo no te voy a volver ningún dinero los juegos sí son verdaderos el precinto sí es bueno así que ahí te quedas me cago en su budísima madre de una manera brutal tú ahí te cabreaste sí, sí lo hice ahí ya me cabreé bastante ahí se perdieron la forma ¿no? ahí ya no fuiste al perfecto desde luego que por WhatsApp intenté escribir con él y de manera ya te digo todavía muy amable oye esto no se puede hacer pero evidentemente yo en mi habitación pues estaba pues maldiciendo a su madre a toda su familia la que había recibido el YouTube pero si claro pasan las semanas pasan incluso los meses claro ya como que el otro chaval se ha podido fundir todo tu dinero puedes no recuperarlo o sea claro la sensación de incertidumbre claro es demencial el chico quería el dinero para hacer una empresa de dropshipping en su momento estaba muy muy de moda que lo del dropshipping es traerte cosas de China poder ir a la venta en Amazon y con la diferencia ganar dinero ¿verdad? y en concreto hacerlo con si no recuerdo mal eran figuras de anime encima era taco lo tenía todo el chaval era una mentalidad de tiburón me propuso el chaval otra cosa volver a vender los juegos otra vez desde su perfil lo que pasa es que esta vez el dinero iría a mi cuenta o sea que quería hacer dropshipping contigo yo evidentemente al principio dije sí claro una puta mierda y otros ahora ya sí que me quedo sin juego sin dinero y tú con el doble no no evidentemente se pensó varias veces antes de dar la idea y era simplemente pues que le pagarían por Bitcoin o lo que sea por Paypal yo quedaba con el persona yo le daba ese juego y él me daba el dinero en ese momento entonces pues tenía que volverla otra vez y otras tres veces pero yo no perdía el dinero yo daba el juego en el momento que me daban el dinero entonces le dijiste que sí 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 yo le dije sí yo lo reconozco es decir es una decisión moralmente espérate que me hace mucha gracia aprovechable pero sí sí yo dije que sí entiendo que no se iba a tardar ni mucho menos ni un día ni dos pero si todo salía bien yo recuperaba dinero sí desde luego pues que había daños colaterales ¿no? que iban a ser otras personas estafadas pero sí yo lo que quería en ese momento era recuperar tu dinero recuperar tu dinero no sí 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 yo aquí lo reconozco que la gente me diga lo que quiera pero sí desde luego que tome esa decisión esa mala decisión yo sinceramente yo no lo hubiera hecho o sea yo te lo voy a ser totalmente sincero yo no lo hubiera hecho pero tampoco te juzgo tú lo único que querías era recuperar tus putas 2100 cucas yo no he encontrado otra manera de recuperarme dinero ahí estaba desesperado lo aceptaba al final dices que sí y el chico lo pone a la venta en Wallapop ¿o cómo funciona esto? no no el chico no lo pone a la venta pasa olímpicamente de mí y es cuando ya hago otra cosa lo que es el clásico de internet hacer un CSI bueno había quedado con él había quedado con él pues en cierto cierta parte de Madrid sabía que había ido andando hacia donde hasta donde yo quedé con él y bueno etcétera etcétera ¿encontraste sus datos? ¿Averiguaste quién era él? sí sí encontré absolutamente todo para ti proceder es muchísimo más fácil le puedes ir a tocar los cogenes literalmente a la puerta de su casa exacto y eso es lo que hice y eso es lo que hiciste no tener los cojones sino hablar con él yo tenía la dirección de la urbanización pero no tenía el portal ni el piso había su nombre y apellidos entonces tendría que ir a los buzones y de ahí pues ya ir al piso directo ¿vale? a piso y número y nada llamé a un piso aleatorio o random dije que era el cartero de Amazon y nada y me entré en la urbanización oye yo hay veces tío que me tengo que descubrir ante vosotros porque vaya jugadita eso es una jugadita ¿sabes lo que hacíamos Silvia y yo? Silvia es fisioterapeuta entonces cuando arrancó su negocio y voy a interrumpir la historia para contar una mía o sea te quiero decir es mi stream puedo hacer lo que quiera para dejar en los buzones de las urbanizaciones de aquí del pueblo lo que hacíamos era esperar a que la gente saliera con el coche nos colábamos en el garaje e íbamos abriendo portal a portal para poder dejar los papeles para que Silvia pudiera trabajar y le está yendo muy bien ahora por cierto es que quería aportar ese dato me ha recordado esa historia entonces ¿qué es lo que haces? claro yo me hago pasar por un repartidor de Amazon pero no sé en qué portal está hay tres portales y ¿qué pasa? que los portales son independientes y entonces digo uff hacer otros dos intentos no sé qué tal me va a salir en los otros dos portales digo todos los portales siempre están conectados por el garaje quien haya vídeo o una organización lo sabe ¿y qué pasa? pues que entro al garaje y digo vale de puta madre efectivamente están conectados pero con llave Silvia está encerrado en el garaje de la comunidad de propietarios ¿y qué haces ahí? porque soy repartidor de Amazon mira qué paquete tengo ya empieza a desmoronarse se desmorona porque yo traigo un paquete de verdad ¿vale? te llevaste un paquete de verdad para disimular sí, sí yo ese día pues había recibido un paquete de Amazon no la había abierto sabiendo que iba a ir a la organización yo espero en el port digo en el garaje encerrado de a los no sé cinco o seis minutos entra un coche planto y le digo oye soy repartidor de Amazon tengo que repartir un paquete a nombre de X persona te suena esta persona no tenía apuntado el portal y tal me dice pues ni puta idea pero mira en el portal central de todos están los buzones de los tres portales vale encuentras el portal coges llamas a la puerta y ¿quién te abre? nadie no había nadie en casa luego sí que es cierto que con el nombre con el nombre de la madre pues la la miro por internet y averiguo dónde trabaja y por dónde trabaja pues en los usuarios era lógico que no estuviese pero ¿y no te quedaste en la puerta en plan Resident Evil esperando la luz apagada que pasara el chaval y apuñalarle o alguna cosa por el estilo porque yo ya a estas alturas de la historia no, no no lo espero porque es que no recuerdo exactamente qué día fui a verle pero yo diría que era era un día entre semana serían algo así de las 7-8 de la tarde dije voy a intentar venir ya que ahora ya que ahora tengo como decirlo en los nombres de toda la gente de la comunidad ya no tengo que hacerme pasar por alguien de Amazon que no sabe dónde está y está un poco perdido ya está voy a un piso y digo oye como paquete para esta persona voy otro día a su casa antes de llamar veo la parte de la calefacción que está echando el vaporcillo así que hay alguien ahí que en este caso pongo la orejita y se oyen pasos y nadie me abre y nadie me dice absolutamente nada yo hago pues ahí insistiendo debo decir que la persona que me abrió en su momento el garaje sale de su piso me ve y me reconoce me dice anda tú eres el chico de Amazon de tal yo sí coge el ascensor se pira para abajo yo sigo llamando al timbre nadie me lo coge pues digo es que si no me abre no puedo hacer nada no puedo hacer mucho más intento llamar en medio del timbre pues dando toques en la puerta yo entiendo que es el hijo bueno que es el hijo que es la persona es el chaval que te había estafado el que no te quiere abrir la puerta y tú insistes para que la madre se raye y diga me cago en su puta madre abre la puerta niño me cago en Dios lo que hago es llamar a la madre por teléfono no hombre no te chivaste a la ma sí 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 me chivé a la madre me chivé a la madre y qué le dijiste a la madre tío pues pero hablo de ese mismo día suena un teléfono móvil dentro y me lo coge la madre estaba durmiendo la siesta le levantaste de la siesta a la madre vaya disgusto yo me presento como un conocido de su hijo y le quería contar una cosilla que ha hecho su hijo le cuento de buenas maneras todo lo que ha pasado la madre se queda evidentemente flipando solo por lo que ha hecho su hijo sino pues que una persona así aleatoria pues tenga su número y además yo le dije estoy enfrente de tu casa si quieres salir a hablar simplemente para que veas pues que soy una persona que existe que no va de malas maneras que lo que quiere simplemente es arreglar esto y conseguir su dinero de vuelta nada más la madre pues la acojonada no sale yo entiendo perfectamente entonces no sale a la puerta a la calle y qué haces le dije que se pague más de 400 euros pues bueno ya sabe que no se trata como algo administrativo sino que va por lo penal vaya el girito entonces ya te llama el hijo entiendo que el hijo te llamaría por teléfono y te diría todo fue una broma algo así algo así pues nada qué excusa te dio dime por favor dime por favor qué excusa te dio y en el camino de vuelta recibo un whatsapp que me dice oye perdona tío pásame fotos de los juegos y los subo para venderlos otra vez con eso la madre le habría dado un rapapolvo del 15 y el tío dice bueno todavía me puedo salir con la mía venga va voy a voy a vendérselos y pues lo intentó por última vez pero tú ahí ya sí que no te bajaste al barro no 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 yo le dije me devuelves dinero o a la policía lógicamente el dinero pues se lo habría gastado en el dropshipping este que ya había dicho antes así que el dinero como tal no lo tenía eso me está oliendo a pago a plazos sí sí y es lo que sucede en este caso era fácil los plazos porque bueno se podía decir que he comprado otros juegos tres plazos ¿no? y realmente yo con cada plazo quedaba con él le veía le entregaba un juego y él me daba el virum correspondiente al juego quedabais en persona o sea tú le volviste a ver la cara yo le volví a ver la cara otras tres veces más qué situación más putísimo incómoda tío y el chaval que te contaba porque claro en plan que te estafé de bromi y el chico venía con los cascos escuchando música se quitaba los cascos me decía qué tal me saludaba me contaba qué tal su vida en esas últimas tres semanas que no le había visto y nada yo voy al coche le daba el móvil me enviaba albizum esos dos minutos hablábamos pues como si pues hemos pues colegas y nada y él se va para su casa y yo para la mía esperando el siguiente plazo pero al final follasteis claro es que yo al final os veo en plan tan bros tan hermanados y tal que en plan bueno pues nada ya nos liamos o sea es que claro es que es que yo qué sé o sea qué final tú imagínate que hay una persona que sabes que te va a devolver el dinero en tres plazos y que si en el primero vas y le pedas una paliza pues es que el segundo y el tercer plazo no existe yo lo único que le decía es qué día de esta semana me vas a poder pagar yo no podía apretar creo que apretar no me hubiese llevado a buen camino evidentemente pues cada mensaje después de cada semana fallida pues era un poco más más claro y directo o sea llegamos a la conclusión de que recuperas tu pasta ¿no? sí, sí recuperamos recupero la pasta creo que fueron dos meses desde que empecé el primer pago no hay paliza en el último round en el tercer plazo ¿cómo os despedís por última vez? yo es por proceder por si me estafan algún día proceder igual con algún apretón de manos de hasta luego ya nos veremos y tú por dentro espero que nunca aquí termina tu aventura con este chaval pero pero no termina la aventura del chaval con las estafitas hay capítulo 2 el capítulo 2 es que este chico se hace dos cuentas de Wallapop una que es donde vende tu bueno vamos a llamarle tu Pokémon tu Pokémon amarillo y tu Pokémon plata y luego tiene otro perfil que es en Madrid porque aquí por ejemplo tenemos un Pokémon amarillo y un Pokémon plata por 1300 euros o sea todo más barato de lo que me lo vendía aquí por ejemplo tenemos un Pokémon oro precintado que mirad o sea la primera en la frente recordemos las pistas de Fran con esta foto lo único que podemos ver es uno de los datos claros que demuestran que este juego es un representado que es la tetilla de monja que tenemos en la esquina inferior izquierda de acuerdo es síntoma evidentemente de que este juego estaba representado evidentemente dice Javi hay algo puesto en la descripción Pokémon oro precintado impoluto estado sin abolladuras golpes roturas en el precinto ni nada juegos comprados hace unos años para mi colección quería completar los seis juegos la historia la verdad es que muy buena narrativa quería completar los seis juegos de Game Boy Game Boy Color pero ahora me urge mucho el dinero para el verano y un viaje muy importante que tengo planeado o sea increíble narrativa este señor es Spilbero esto fue vendido por lo que pone aquí el 29 de junio de 2022 y sacó 650 euros si nosotros contamos todos los juegos vendidos en ambos perfiles nos encontramos con que este señor ha vendido más de 10.000 euros en Pokémon con CITOS cuando realmente probablemente valga menos de la mitad con lo cual este chico al final se ha salido con la suya esto es un pie para que hables tú y des tus conclusiones espera 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 porque el ah este eres tú ahí lo voy a poner tú no 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 ese es posterior hostia Daniel M le pilló exacto Daniel M le pilló what the fuck juego esto no lo había visto juego representado y ahora no contesta los mensajes ni se os ocurra comprarle juegos de Game Boy que cabrón contacto con esta persona yo con Daniel porque como estaba siguiendo el perfil yo le mando un mensaje y le digo si efectivamente te he estafado a ti a mí me estafó antes y digo que si quieres algún dato suyo yo te lo doy me dijo que lo tenía todo que le iba a denunciar y yo dije bueno pues nada ahí te dejo entonces espero que hayáis disfrutado este stream a mí a mí Juan sinceramente ya había hablado con él ya habíamos estado hablando con él con el whatsapp yo sabía que era un tío majete y tal y no sé qué con lo cual sabía que no había ningún problema la verdad es que te ha soltado ya te ha soltado la balera empezado a decir de todo pero joder yo lo he disfrutado porque le has contado tal cual tú has vivido toda esta toda esta historia eso la verdad es que me alegra mucho tío encontrarte a una persona tío que de verdad que diga pues me suena la polla que la gente escucha como ha sido todos los títeres y con todo y con todo el equipo tío pues mira lo está diciendo la gente en el chat yo creo que hablo en nombre de todos dándote las gracias por contarnos esta historia porque a mí sinceramente me ha encantado además hemos aprendido cómo funciona un poquito el tema de los precintados a lo mejor un poquito más con Pokémon y con tal así que sinceramente y de parte mía y de parte del chat muchísimas gracias tío hambre tráeme una botella de zona grande que me están esperando la prieta en Gerudo a mí dale 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 ¡Gracias!